Y ya 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 Que pasa puta quieres que te la ponga Abrando el camino, llego el demonio Quien sabe cuantos culos Wow se viper complejo Pablo Salve Buenas No jodas, mi primo Pablo se enfrente es mio Que 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 que, hola Hola Ay no jodas pana, mucho gusto Ay gonorrea Ay gonorrea Ay gonorrea No, 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 no Hijo de puta Escucha, escucha Juanjo Está re dormido Marica se escuchó marica nomás No escucharon Puede caerle una bomba en la casa y no se No se da cuenta marica La huella que me estaba haciendo todo este rato y no se despertó esa gonorrea No, no Uff Jojo, Jojo No, no, no tiene la bifón No, no la tiene Creo que en cierto punto el se levanto y Uy, estos manes están bullosos y se quitó ¿Será? Jojo se quitó los cascos, Jojo Una puta mierda No, a mi lo que me va a esconder es que te hablan Obviamente uno siendo todo humilde ¿No? Recién había comprado el almacén de carros Pues que las emisiones del almacén de carros son chistes Despertaron a Juanjo Despertaron a Juanjo Espere, espere No 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 Ni Si No Dos minutos Cada dos minutos roncaba viejo Si Pero que hace Yo nunca he recogido una puta Tocaron a esperar hasta el próximo GTA Yo nunca recogí una puta en GTA Mire recogí una puta Sí Bueno, bájate pues Hasta luego por rechazar y porque sale corriente uy que perro, ustedes matan a las putas después de solicitar sus servicios eso es de ser una muy mala persona la verdad, eso no se hace vale como me voy a descargar Mateo que descargó mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina viene Diego rumbeando mea mea de verdad usted graba los audios antes y luego los reproduce con la ruela, cállese hueputa quiero robarme un minuto de su tiempo para hablarles del señor mea me acorda el video de ese bienestar familiar quiero sentir la alegría me conoces ve por mi chito mal parido no seas sapo se siente ah pero esta semana es una caja de diciembre ah no déjeme seguir con orrea bueno ya me mami de usar esta mierda a Mateo le gusta el pipiii parce mate hay gente que tiene atracción sexual por los globos por los globos y que lo ponen en agua o que no se parce no pues mujeres más que eso no y hombres también se frotan con un globo quien sabe capaz eso les electrocarga la cuca la cuca eléctrica jajaja jajajaja jajajaja vamos pues papi uy estoy haciendo una piña en la cabeza lo bien si pa es que me entiende soy el colado a la fiesta uuuh si compre la fresa pa la fresa si sal jajajaja jajajajajaja que pasa sado hombre bien o que jajajajajajajaja vamos de forma legal jajajajajaja Mateo, el abominable cacorro de las nieves. Hombre, Kiko, qué buena entrada. Ahí está. Señor agente, se veía el marmolejo. Farsi, ¿quién es el marmolejo? ¿Quién es el tal marmolejo al que boletearon en este pueblo? Es una vieja que se robó un celular y estaba diciendo TikTok cuando se lo ha robado. ¡No me chimpé! ¡No, no, no! Regáleme cinco segunditos ahí de sirena, por favor, para que la gente se entere. Cinco segundos, no. Tiro tan bizajoso, no. Sí, esas, esas. Ganas de valorizar la alarmita, güey. Es su primer día de policía. ¿Sabes si la gente acata? A ver, ella está feliz. Está estrenando, está estrenando. Yo, pues, papi, bájale a eso, bájale a eso. ¡Bájale a cinco segundos, simple, hijo de puta! Oiga, es la pregunta de Weimar Jaramillo. ¿Hay ley seca? ¡Ah, qué va! No, ley seca no se van a cazar gente porque sí. ¿Qué les van a hacer con paredes? Es que si ganan bolas en YouTube, copió PIT. ¡PIT, NEEA! ¡NEEA, PIT, NOO! No, 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 no Se lo llevaron a esa patrulla Si, los collares de la patrulla fue un veterinario Marito Se lo van a llevar Se lo llevaron pa'l Caipa Que piros Se lo llevaron pa'l Caipa Se lo van a llevar pa'l Caipa Para saber que cae acá en Cartago Se lo llevan pa'l que cae en la re puta mierda Se lo llevaron pa'l de Santana Se lo llevaron pa'l de la mierda Que pío Van a parar por Sanduchito Uh, papi, la promoción de 4x10 Lucas Uña, suerte Llego Marito Y si usted lo ha escuchado, Andrea Suerte, Gunurre Venga, yo se lo soy sincero Quiero saber el desenlace de la historia De la vaca que llevaron a dar vacas Uña, quién sabe, huevón De la gran reclamada, huevón Parse, usted no sabe lo que gozaron en Discord de esa noticia, mareca Más viral se hizo el puto pueblo de nosotros Si veo eso Si veo eso ¿Pero por qué todo ahí? ¿Pero por qué? Porque hay tanta obra, huevón en la calle Están arreglando el pavimento ¿Por qué? Porque ese pueblo tiene 800 años Deberían ir casas calles Y eso que no es diciembre, parlen Diciembre arreglan todas las calles, huevón Mucho, huevón El emperador Calígula caminó en esas calles, huevón Tiene más rojos que... Uy, qué miedo, maricabuel, huevón Una puta fresa mirándome viejamente Y... 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 Madre no... No tengo horas, huevón Si... Si con la horas, Joss No tengo horas ¡Miro! Ay, ayy! Ufff, marica me la pegó en el cuello, huevón ¿Y qué nos vamos a ir a hacer? No me voy a hacer Wey, nos están viendo a todos en el lugar Que sí, ¿qué pasó? ¿Quién es ese país? ¿Quién es esa mujer? ¿ Me explica quién es esa? Y... Yo me voy... ¡Ay, puta! ¿Usted qué estaba haciendo con esa señora? Explíquese Les... Le estaba... Le estaba enseñando el padre en el otro jejeje ole ole ole, normal date a las p*** después de quitarle c***o, eso fue el todo eso fue un pedo, madre conorra que ahí esta y de la silla piro Estaba moviendo la silla Estaba arruinado La silla de su cuarto es de rodachines Es de un rodachín de una silla Están viejitos Papi, la gente critica arresto Claro, papi, pero es que no conocen Tigo 1 Ah, no conocen lo que es derda Vivir la miseria de Tigo 1 Uy, casi le doy A nada Eso es un Corvette C8 Es un Corvette C8 Motor Central Que buen dato Estaba hablando para mi Oye, porque tengo policía No, dañó la ventanita del carro No, sabes que yo lo quiero mucho Porque me pone a decir Vale Pared Uy, conor Bueno, me mata la No, 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 no ¡Gracias!